las células van regenerándose y renovándose a lo largo de nuestra vida bien es verdad que mientras en un bebé la regeneración y la renovación celular es rapidísima y súper eficaz a medida que va pasando el tiempo esa regeneración célula se va ralentizando pero no por ello deja de producirse por eso tenemos que ayudar a que en este caso nuestra piel siga renovando y siga regenerando a base de aplicar alguna serie de productos o incluso de tratamientos que van a acelerar esa regeneración y esa renovación celular no hay una edad de comienzo de hacer tratamientos faciales es muy típico el caso de adolescentes que ya con 15 años o incluso antes empiezan a tener problemas en la piel problemas de acné y esas personas en general se cuidan muchísimo desde que son muy jovencitos pero hay una edad clave que es muy temprana son los 25 años a esa edad esa producción de colágeno empieza a decaer y además se activan las colagenasas que son unas enzimas que van deteriorando ese colágeno que tenemos de manera que es el momento óptimo para empezar a pensar en cuidarse y en hacer tratamientos enfocados a recuperar esa pérdida que vamos sufriendo magic glow es un tratamiento con el que conseguimos que la piel luzca con un aspecto luminoso brillante un aspecto saludable al fin y al cabo ahora hay una tendencia que es la tendencia glow se ve en moda en belleza que es que todo tenga un aspecto saludable y lustroso y eso es lo que intentamos hacer con este tratamiento conseguir que la piel de manera permanente tenga ese acabado el magic glow requiere de cinco sesiones las cuatro primeras las haríamos en semanas consecutivas una la semana y la quinta la haríamos en 15 días es decir terminamos la cuarta sesión dejamos 15 días y hacemos la quinta una vez hecho este tratamiento de esa manera el efecto que conseguimos nos dura entre tres y seis meses depende un poco de la naturaleza de la piel por lo tanto es todo ese tiempo con ese acabado sin necesidad de volverlo a repetir ya pasados esos tres o seis meses se podría volver a hacer el magic glow se puede hacer en cualquier tipo de piel es verdad que por los activos que se utilizan y por cómo se realiza el procedimiento si la piel es extremadamente delicada muy sensible desaconsejamos su uso pero en principio da igual que la piel sea seca grasa da lo mismo si es verdad que lo recomendamos especialmente en pieles que tengan el poro abierto pieles que no que no son lisas que no son uniformes porque este tratamiento dota la piel de mucha uniformidad entonces son pieles que lo agradecen más el magic glow en principio no tiene ningún tipo de contraindicación sí que es verdad que por el procedimiento no lo recomendamos en pieles que sean extremadamente sensibles muy reactivas nosotros tenemos que cuidar nuestra piel en casa siempre que serían los cuidados básicos pues sería hidratar la muy muy bien y aplicarse un protector solar el sol al final es una gente que envejece y deteriora mucho la piel entonces con una hidratación buena y una protección solar serían los cuidados básicos que tenemos que hacer en casa para hacer el magic glow si la piel la tenemos en una condición base mejor lógicamente el acabado quedará mejor pero es verdad que en el tratamiento se incluye una primera parte muy extensa en la que preparamos muy muy bien la piel para que el acabado sea lo mejor posible ese día conviene no tocar la piel para nada no conviene ni siquiera hacer una limpieza nocturna que es una cosa básica en el cuidado de cualquier piel por eso recomendamos que una vez que se haga el tratamiento la gente se marche a casa que no tenga ningún evento que no tenga que maquillarse no tenga que hacer nada que luego implique tocar la piel limpiarla y demás no es que esté contraindicado pero eso puede llegar a ser molesto la piel está un poquito irritada dependiendo de si es más gruesa o más fina la persona lo notará más pero puede ser molesto por eso lo ideal es cuando se coja cita para el magic glow que ese día no se haga nada más más que ir a casa descansar una vez que está hecho el tratamiento no hay que seguir ninguna pauta en especial recomendamos que se siga con los cuidados habituales la protección solar sigue siendo fundamental pero no hay que hacer ningún paso especial una vez que pasan esos tres o seis meses en función del tipo de piel no es necesario esperar de hecho la última sesión se hizo hace tres o seis meses de manera que la piel ya se ha regenerado ya se ha recuperado y ya está perfectamente preparada para en caso de que se quiera volver a realizar el tratamiento a lo largo del tiempo el tiempo va transcurriendo el pigmento va poquito a poco desapareciendo pero desaparece de una manera gradual es decir lo hace de una manera natural y por lo tanto no se nota que de repente de un día para otro la persona cambia de color o algo que se hace a trozos es un cambio uniforme y muy muy paulatino en este tratamiento se comienza con una preparación muy muy exhaustiva de la piel la piel tiene que quedar perfecta para darnos una buena base para lo que vamos a aplicar después que es el pigmento de color entonces hay una serie de pasitos que van encaminados a dejar la piel bien bien preparada el primero de todo sería hacer una doble limpieza hacemos una limpieza con un producto oleoso que disolverá la suciedad de esta naturaleza y después con otro acuoso para que cualquier tipo de suciedad que haya en la piel se retire seguidamente pasaríamos a tonificar la piel con una loción que lleva una pequeñita cantidad de ácidos para hacer una primera pequeña y ligera esfoliación de la piel después de esto realizamos el peeling el peeling se hace con una mezcla de un peeling mecánico es un peeling que tiene un tamaño de partícula muy pequeñito pero hace este tipo de esfoliación de naturaleza mecánica y añadimos un peeling químico en este caso sería el ácido mandélico lo aplicamos mezclamos todo y trabajamos bien bien la piel se trabaja sobre todo insistiendo en zonas donde el acúmulo de células muertas suele ser mayor por ejemplo la zona de la barbilla la nariz la frente la zona t en general aplicamos bien 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 el esfoliante y después lo retiramos el peeling lo que nos va a hacer es eliminar cualquier célula muerta que haya en la piel lo que una palabra muy gráfica es que pule la piel la deja pulidita y hace que toda la superficie de la piel esté uniforme para que luego al aplicar el pigmento nos quede homogéneo por toda la superficie del rostro seguidamente aplicaríamos la mascarilla de carbositerapia es una mascarilla que al aplicarla en la piel libera co2 y lo que pretendemos con ella es que ese oxígeno penetre en la piel y haga que esté ya bien preparada para el paso siguiente ahora empezaríamos a introducir activos en la piel y como hacemos esto lo hacemos con una herramienta que es el dermapen el dermapen es un boli por eso se llama dermapen y aquí introduciríamos unas agujitas por supuesto son desechables para cada paciente se utilizan unas y son de un solo uso y al activarlo hace un efecto de movimiento de esas agujas que van penetrando en la piel ese principio activo que aplicaremos previamente lo primero que hacemos es aplicar un cóctel de activos en la piel ácido hialurónico lleva vitamina C lleva agentes que ayudan a regenerar la piel lo aplicamos en la piel y con el dermapen activamos su penetración se pasa por todo el rostro y todo el cuello y se hacen tres pasadas con este principio activo para que penetre bien en la piel y la tengamos bien bien hidratada y bien nutrida y así ya quedará del todo lista para aplicar el siguiente paso que sería el pigmento una vez que tenemos la piel ya con todos los activos necesarios en capas profundas aplicaríamos el pigmento el pigmento es el que nos va a dar el color deseado en este efecto magic glow que comentábamos antes tenemos cuatro tonos de pigmento lo que solemos hacer es elegir el más adecuado al tipo de piel de la persona aconsejamos que sea un tono natural parecido al que se tiene pero no obstante si alguien quiere un tono más elevado no habría ningún problema en aplicarlo el pigmento se aplicaría en la zona del rostro y nuevamente con el dermapen lo iríamos trabajando por todo el rostro y el cuello haríamos de nuevo tres pasadas para que nos quede toda la piel bien bien cubierta de activo una vez que terminamos con el dermapen lo que hacemos es masajear el exceso de producto siempre queda algo de pigmento que no ha penetrado bien lo masajeamos para que quede la piel seca una vez que terminamos el trabajo con el dermapen toca calmar la piel ayudar a calmarla y a regenerar lo que hacemos es aplicar una primera mascarilla de celulosa que va impregnada en varios activos como la centella asiática que es muy calmante lleva un zono para volver a oxigenar la piel aplicamos la mascarilla en el rostro y dejamos que actúe durante unos 10 15 minutos una vez que retiramos la mascarilla de celulosa y volvemos a masajear el exceso de activo pasamos a una segunda máscara que aplicamos que sería esta que es una máscara de luz led esta máscara pues se adapta perfectamente al rostro de la persona se aplicaría y encenderíamos la luz led hay varios colores en función de lo que queramos tratar utilizaremos uno u otro en este tratamiento generalmente utilizamos la luz roja porque es una luz antiinflamatoria y calmante como hemos estado trabajando con microagujas y demás siempre viene bien cosas que ayuden a calmar la piel para volverla a su estado inicial y ya para finalizar el último paso sería aplicar una crema que hidrate y muy importante que lleve protección solar la protección solar siempre es importante pero en este caso es fundamental la piel al haber utilizado microagujas puede quedar más expuesta a agentes que normalmente no nos afectan pero ahora puede ser que si por ejemplo ese día no conviene ir al gimnasio por el sudor no conviene poner un casco de moto todo lo que sea tocar manipular la piel conviene no hacerlo y protegerla por supuesto muy bien del sol por eso aplicamos esa crema final que lleva un factor de protección alto